Vamos a pasar directamente con Fernando Ramos, nuestro corresponsal allá en Colombia. Fernando, buenos días. ¿Cuál es la información que ha trascendido hasta el momento? ¿Qué tal, Clinda? Así es. La policía colombiana anunció la captura de seis personas que estarían vinculadas como autores materiales del atentado contra el exministro del Interior y de Justicia de la Administración del expresidente Uribe, Fernando Londoño. Bueno, esta persona, según ha dicho el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, harían parte de una banda criminal y no de la organización de las FARC. Están siendo ya judicializados y se van a hacer procesados por este terrorismo, ofrenda. Bien, bueno, se nos metió un sonidito por ahí, pero muy importante y quisiera que repitieras lo que estabas diciendo, no se escuchó muy bien. Bueno, parece que en este momento hemos perdido comunicación por el momento con Fernando. Fernando Ramos, él estaba dando los detalles. Hay seis personas que han sido capturadas, van a ser acusadas por el atentado contra el exministro de Justicia, Fernando Londoño. Él salió ileso, sin embargo, fallecieron dos de sus escoltas. Este atentado contra este exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, se realizó el pasado 15 de mayo. Hay seis personas que han sido capturadas. Según lo que le entendí a Fernando, estas seis personas pertenecerían a una banda criminal y no a la guerrilla. Esta es la información que me parece le pudimos entender. Aquí tenemos imágenes de Fernando Londoño, este exministro de Justicia, quien dio declaraciones luego de su recuperación. Recordemos que estuvo varios días hospitalizado luego de este atentado en que, repetimos, fallecieron dos de sus escoltas. Esto fue el 15 de mayo. Me dicen que hemos retomado comunicación con Fernando Ramos. Fernando, nos estabas detallando respecto a la captura de estas seis personas. Las autoridades han dicho, creo que tú lo mencionaste, que no serían guerrilleros, sino que pertenecerían a una banda criminal. Cuéntanos. Así es, Glenda. Por lo menos es lo que ha dicho el fiscal Eduardo Montealegre, quien está al frente de esta investigación. Él ha dicho que fueron contratados a una banda criminal. Estas bandas criminales, pues hay varias en el país que están básicamente conformadas por ex paramilitares, también por narcotraficantes y también algunas de ellas por guerrilleros. Así que la investigación ha tomado un nuevo rumbo. Estas seis personas ya están en poder de la policía y van a ser mostradas a los medios de comunicación en breve. Lo importante de esto es que se empieza a establecer lo que ha sido uno de los atentados más fuertes ocurridos este año en Colombia y que, como tú decías, le valió la vida a dos personas y 40 más heridas. En un atentado que fue bastante, por lo menos, controvertido, porque en un comienzo el expresidente Uribe dijo que esto debería atribuirse a las FARC y el presidente Juan Manuel Santos mantuvo siempre la prudencia y dijo que era mejor esperar hasta terminar las investigaciones que han concluido ahora con la captura de estas seis personas que están en poder de la policía, Glenda. Hay que decir que esto ocurre, obviamente, en el contexto del anuncio del presidente de la República del inicio de contactos formales, de exploratorios de paz con la guerrilla de las FARC, Glenda. Sí, y te quería nada más señalar, estamos leyendo acá que el mismo presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente. Policía capturó a delincuentes comunes, eso es lo que él dice, delincuentes comunes, autores materiales del atentado contra Fernando Londoño. Felicitaciones, pues habrá que ver cuál es la motivación, cuál fue la motivación de estos supuestos autores de este atentado.